De vuelta a clases, ¿sabes cómo cuidarte del coronavirus dentro de tu colegio? A continuación te explicamos lo que debes hacer en esta nueva normalidad. Usa en todas las áreas la mascarilla y revisa que cubra bien tu nariz y boca. En el salón o espacios comunes, practica el distanciamiento seguro, de metro y medio con tus compañeros. Pronto cuando esto pase podrás abrazarlos y darle mucho cariño. Es muy importante que tus manos estén siempre limpias. Lávalas con agua y jabón o usa un gel antibacterial. Saluda creativamente moviendo las manos o los pies como un futbolista. Al coser o estornudar, cúbrete con el antebrazo. Así evitarás infectar tus manos. Recuerda que el virus es pequeñito y no lo podemos ver. Se esconde con facilidad. Debemos combatirlo y protegernos los unos a los otros. Por eso al cumplir con las reglas de bioseguridad, le resta poder y tú ganas. Cuídate, tu bienestar es el de todos. Cuídate, tu bienestar es el de todos. Amén.